Amigos, hola, ¿cómo están? Aquí estoy con ustedes, amigos, ¿ok? Me voy a quitar los lentes porque se mira todo el reflejo de allá de la luz. Miren, andaba limpiando acá, ando tallando todavía las paredes, pero, ay, me dio hambre. Y voy a desayunarme. Me voy a desayunar muy bien. Es casi como comida y desayuno. Y miren, unos camaroncitos con papita y una ensaladita de repollo, de colecita. Y este, pues aquí estoy, amigos, nuevamente con ustedes. Espero que me sigan apoyando. Sí es bien cansado hacer todo esto. Yo de alguna manera, pues, estoy apoyando a mi esposo también, ayudándole. Porque, pues, él trabaja todo el día y llega a hacer cosas aquí en la casa ya en la tarde. Tarde-noche porque llega como a las 7 y luego lo que cena y reposa poquito. Y ya, este, y ya se pone a hacer. Entonces, pero yo sí estoy tallando aquí. Este mueble, empecé a sacar cosas, pero, ah, quiero hacer todo al mismo tiempo. No sé si les pasa a ustedes. A ver, díganme si ustedes también son así. Y luego ya eché una lavadora, doblé una ropa que ayer, que ayer lavé y había dejado ahí en el otro cuarto. Y ya la doblé, ya la acomodé y todo. Entonces, ando haciendo varias cosas y me empezó a dar hambre. Y dije, ay, no, ya, ya me voy a, ya me voy a desayunar. Dije, bueno, ¿por qué no grabar un video con mis amigos platicando? Es que fui a traer una tortillita porque sí se me antoja hacerme así como un taquito o estar comiendo tortillita. Entonces, amigos, pues, este, no sé qué decirles. No sé de qué hablar, pero sí le puedo, les puedo contar que voy a mostrarles gran parte de lo que, de lo que vamos a hacer aquí en la casa. Este, son paredes que, como que la gente que antes vivía aquí, por ejemplo, toda la casa estaba pintada de azul. Digo, yo no tengo nada en contra del color azul, pero para una casa, a mí en lo personal no me gusta. Así yo pienso que parece así como pescadería. Pero de ese azul, de ese azul que se mira en las pescaderías o en los restaurantes de mariscos. Entonces, y toda la casa estaba pintada, el baño, todas, todas las recámaras, las tres. Entonces, y esa pintura como que era de muy mala calidad y empezó a agotarse y empezó a agotarse y se miraba muy mal. Entonces, de hecho, donde se está, donde se, donde estoy raspando por aquí, este, ahí se mira el azul y ahí no, ahí tiene como color blanco también. También, entonces, había una parte de humedad, ella le echó, le digo, el delfín. Y, y seguí tallando y, y él está moviendo ahí con, con un reilete. Entonces, este, pues, a ver, a ver cómo, cómo, después de eso va, ya creo que lleva, lleva un líquido la, la pintura, la pared. Y de ahí, este, ya, ahora sí la pintura. Entonces, siempre lleva, para que pueda verse bonito, pues, les decía, este, que tiene que quedar primeramente todo muy bien desde el principio. Y, aunque no se mire, debe, debe de llevar una calidad de trabajo para que pueda verse bien la pintura y que dure, sobre todo. Y, pues, así. Ustedes, ¿cómo le hacen? A ver, cuéntenme. A mí, por ejemplo, todo el trabajo de la casa, cuando se trataba de pintarla en casa de mi mamá, cuando éramos adolescentes, a mí me gustaba andar pintando. Y ya ve que siempre queda pintura y así. Entonces, ya al tiempo, yo miraba, y en aquellos entonces no era una pintura de calidad, así, y mucho menos en la casa, o sea, pero, pero sí, este, trataba yo de limpiar y lo voy a darle una pasada. Siempre en la casa se manejó la pintura color marfil. Es como un crema muy, muy blanco o un blanco cremita. Y ese color, ¡ay, cómo me gustaba! Y este, y, y ahí andaba yo pintando. Lo que no me gustaba mucho a mí es lavar trastes, tender ropa, descolgar la ropa de los tenderes. Pues, ¡ay, es algo que no me gusta! No, no me gusta. Pero sí, este, pues, uno lo hace. Yo lo hago porque, pues, aquí no hay quien me ayude y yo lo tengo que hacer. Mmm. No me traje servilletas. Mmm. Pero sí, los sábados en casa era cuando ya nos tocaba hacer el quehacer. A una les tocaba lavar los trastes, a otra barrer y trapear. Normalmente, la que barría y trapeaba era sacudir también. Y en ese entonces se usaban unos muebles así y en el medio se ponía la televisión y luego a los lados se ponían cosas, adornos. Y era quitar todo, sacudir, algunas cosas hasta lavar. Y así, eso a mí no me gustaba mucho. Me gustaba más pintar y los vidrios a lo mejor quitar cositas así, pero y tener camas, pues, no era mucho, pues, no era, no era, la cama ya saben que no, ya ves que no es, este, se tarda mucho uno ahí tendiendo camas. Y más en tiempo de calor, en tiempo de frío, pues, sí, las cobijas y eso. Mmm. También íbamos al catecismo, estábamos más pequeñas ahí y cuando regresamos mi mamá no tenía un altero así de, de, de papitas con huevo, o sea, ponía a freír las papas, las cortaban en cubitos, las ponía a freír en manteca de puerco. Ay, tan buena. Y luego ya después hacía, alzaba el huevo y echaba la, la papa y luego ya en el sartén ponía las tortitas y yo sé que, que muchos de ustedes crecieron así, con ese tipo de desayunos y frijolitos y tortillas. Y este, porque las mamás antes, pues, ahí estaban cocinando y ahí estaban en la casa y ahorita las mamás de, de hoy, pues, están trabajando también yo no digo que mamá no trabajaba y trabajaba bastante, mucho, pero ahí en casa. Entonces, este, y ahorita normalmente la mamá, pues, está, sale a trabajar a oficinas, a hoteles, a maquiladoras, igualmente también también a casas, a, a limpiar casas, a gente que se dedica a limpiar casas y les va muy bien. Y pues ya los desayunos esos tan laboriosos porque son muy laboriosos, tenían, mi mamá tenía que alzar la, la, lo que es la clara del huevo, dejarla a punto de turrón, turrón, y luego ya de ahí, este, ya le mezclaba todo lo demás, creo que el chavarín, la orégano, no me acuerdo qué más, pero quedamos buenas y llegamos del catecismo a las diez y ya íbamos ya con hambre porque pues era a las ocho, nos levantábamos, luego, luego, vámonos y ya sabíamos que íbamos a llegar a desayunar bien rico con unos frijolitos y tortillas de maíz. Entonces, este, así y de ahí ya nos poníamos a hacer nuestros quehaceres. Entonces, a quien, éramos cinco mujeres, entonces, nos tocaba que la limpieza, también aparte, la que limpiaba en la casa, no limpiaba afuera, entonces, la que limpiaba en la casa, a la otra le tocaba barrer, barrer el patio de enfrente o el patio de atrás o los dos, dependiendo. Siempre había que hacer en la casa, siempre, siempre, siempre. Entonces, pero era padre, era padre, este, era padre vivir así cuando uno está chamacado. Y luego, ya en la tarde jugábamos, en la tarde jugábamos, que a los encantados, que al gato, que a los huevitos, los huevitos eran que hacíamos hoyitos y nos poníamos todos para acá y una persona agarraba y nos tiraba la pelota. Entonces, correteábamos y nos pegaban. Una pelota que no dolía mucho. y a la que le daban, este, tenía que poner un huevito. Ya no sé, a los tantos huevitos ya se salía esa persona. Algo así. Yo siempre salía llorando. Siempre salía llorando. Porque me dolía la pelota o porque me ganaban. Eso es lo que dicen mis hermanas. Pero, este, pero, fue bonita. Y ya en la tarde ya nos metíamos. Yo creo que, ya ni me acuerdo si nos metíamos a bañar antes o después. No me acuerdo si nos bañábamos todos los días, la verdad. Este, pero yo creo que sí, porque es un calor. Y aparte, este, no, pero no me acuerdo si nos bañábamos antes de ir a jugar o en mediodía o en la mañana. En la, en, entre semana si nos bañábamos en la tarde como esa de las cuatro. Poquito antes de las cuatro nos bañábamos. Eso es todos los días. Pero, pero yo me refiero a cuando, cuando, a veces, las vacaciones de antes eran hasta tres meses, creo. Por eso le llamaban las vacaciones largas. Ahorita ya no son vacaciones largas. Este, porque terminaban de la escuela a finales de junio, creo. Y, o a principios, sí. Y, y ya entran a la escuela el 15 de agosto. Antes, era, en mayo, ya andaban haciendo las graduaciones o las clausuras. Y, ya no regresábamos hasta el día primero o el 2 de septiembre. Así que, eran muchísimo, muy buenos, dos o tres meses, creo que eran. Entonces, pues, y luego recibíamos visitas, a veces venían primos de, primos y tíos de, de otro, de otro, de lejos, de otros estados. Y, no, hombre, no las pasábamos bien a gusto porque eran, eran los primos un montón, nosotros un montón. Y luego los, los primos o los, o los amigos, vecinitos que teníamos, entonces éramos y nos juntábamos. Y antes, antes era, era jugar en la tierra, era jugar en la calle, pero la calle, pues, casi no pasaba carros y el patio de la casa era como una huerta, el del vecino también, el de enfrente era como una huerta, entonces teníamos patio para jugar y allá comíamos tamarindos, eran unos árboles grandotes de tamarindo, granada, roscas, algo bien bonito, bien, bien bonito y claro, pues, había situaciones que también pasaban y no era de color de rosa, pero como, como, como yo recuerdo, este, ahorita lo que estoy recordando, lo más bonito, sí, y añoro esos tiempos y me acuerdo de todos ellos y aquí los llevo en mi corazón porque son primos, primos de cariño y primos de sangre y que crecimos y que crecimos jugando cosas muy bonitas y así nos íbamos a la escuela a pie, cosa que ahorita ya es bien difícil y solos, ahorita ya, ya no es de que van los niños solos a la escuela, antes sí íbamos solos a la escuela, íbamos acompañados de los mismos niños que iban más grandes de quinto, sexto, este, yo me acuerdo que, que así caminábamos pero pues eran otros tiempos y así amigos, ustedes cuéntenme ahí ustedes cómo vivieron su infancia en la escuela, cómo jugaban, qué jugaban, qué les gustaba, me acuerdo que pasaban los paleteros, que todavía pasan, pero era, a veces no había para comprar paletas o los elotes y a veces sí había o no faltaba que llegaban y estaba un tío ahí que tenía más dinero y decían a ver todo y todo el chamaquero se ponía ahí a pedir el elote o el raspado y, y porque el tío lo disparaba y así o el hermano más grande que ya traía un poquito más dinero yo me acuerdo que mis hermanos uno de ellos este, como unos dos, tres veces nos compró lotitos a mí me encantan los elotes. pero pues eso ya les estoy diciendo que hace muchos años muchos años ya pero sí se añora me acuerdo también que a veces pasaban este, personas vendiendo era, yo no entendía que era pero ahora que sí los he visto digo ajá, es eso pero igual y no yo pensaba que era pescado o no ¿cómo se llama? mantarraya entonces pasaban en un con un palo y ahí atravesaban la mantarraya seca con sal pero también hay un palo que pasa con bolsas y son un montón de chicharrones no sé si los han visto también la gente pasa y parece que no pero si los venden y si ganan así en los climas en los lugares donde hace mucho calor mucho sol porque estamos hablando de 40 42 44 grados obviamente en tiempo calor ese tipo de trabajos pues es muy duro porque andar caminando en la calle con ese sol es muy muy duro pero yo pienso que en tiempo de frío en el verano ya del verano perdón del otoño en adelante pues debe de ser padre andar caminando conociendo y pues también ofreciendo y ganando sobre todo y ya no anda sudando ya no te ya no te cala tanto el sol con el sombrerito y pues ya pero si es un trabajo que si debe de ser bastante duro para climas fuertes este climas muy muy altos de temperatura pero si es un trabajo noble también y un trabajo que deja como los eloteros los paleteros los raspaderos todos todas son como gotita 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 pero si si ganan bien pero si es muy duro el trabajo andar cargando andar caminando andar bajo el sol se cansan normalmente son personas ya mayores adultos mayores entonces pero también por eso por ese lado yo me pongo a pensar y digo bueno esas personas andan caminando así tan viejitos y tan pero andan caminando y suben cerros caminan y eso el otro pero porque porque el andar caminando los ha hecho saludables entonces por eso a mi me gusta caminar a mi me gusta caminar porque quiero yo quiero llegar a viejita 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 y andar caminando en las calles yo antes decía cuando miraba a una persona mayor y con con sus morrales así de de verduras o de frutas o de cosas que van cargando y yo los miraba y yo a veces que como que descansaban ponían la la bolsa así en el piso en la calle y y como que descansaban y luego les seguían yo me acuerdo yo me acuerdo que me les quedaba viendo y yo decía pobrecitos este que no tendrán hijos o nunca tuvieron carro y yo decía pobrecitos pero saben que amigos pobrecita uno pobrecita mucha gente que ahorita en la actualidad no se puede mover sin el carro entonces porque hasta para ir a la esquina dos cuadras por agua por 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 el jabón o algo que te haya hecho falta que no te alcanzó para la para la quincena vas y lo compras en la tiendita de la esquina entonces a veces hasta llevas el carro y eso eso es bien importante que uno debería de tomar conciencia de de empezar a mover el cuerpo empezar a mover los músculos empezar a mover los huesos caminar y para ser más saludable y por esas personas que andan en la calle para allá y para acá son personas saludables porque son personas que toda la vida han andado activas y pues cuánta gente no hay ahorita con todo respeto si tú me estás viendo y eres de esas personas con todo respeto te lo digo cuántas personas no hay ahorita que están enfermas están enfermas de la rodilla están enfermas de los pies de los tobillos están enfermos de las articulaciones pero también esas personas nunca hicieron ejercicio nunca caminaron esas personas nunca clarito miré como si se hubiera metido un conejo blanco allá a través de la de la cortina pero no quién sabe qué es a lo mejor una palomita entonces esas personas tenemos que ser más activos y en el punto donde estés ahorita empieza a moverte empieza a mover tus articulaciones empieza a ejercitarte para que tus músculos de las piernas empiecen a agarrar más fuerza porque es importante es importante que digo yo no sé que lleguemos a una edad donde donde ya no somos jóvenes pero no quiere decir que tengamos que estar enfermos si entonces es importante eso verdad ya se me está enfriando todo te estás comiendo si estás comiendo déjame aquí en los comentarios qué estás comiendo qué estás desayunando estoy muy a gusto amigos pero me tengo que apurar porque lo he ido a hacer tarde miren tengo que hacer comida todavía y me gusta aprovechar cuando no está el niño porque igual y no levanto polvo no hago ruido no lo interrumpo ahorita él está en exámenes toda esta semana va a estar en evaluaciones y este y me gusta que esté concentradito no yo no hago mucho ruido pero si me gusta poner la 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 música o este cualquier música o sea a veces le digo a la Alexa ponme una estación y ya me pone y me pone estación a veces le digo ponme una estación de allá de Turquía ponme la Key Love allá en Estados Unidos este ponme una música de allá del Perú ponme una estación de allá de El Salvador y así y me imagino me imagino este me gusta porque a veces salen este comerciales o a veces están hablando de algo que pasó en ese lugar y pues obviamente te mantienes enterada de chismorreando no este de muchas cosas y te entretienes y mientras ya ni sientes lo que estás haciendo estás trabajando pero no lo sientes porque estás también tu mente está ocupada en 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 estar pensando o imaginando de lo que estás escuchando en el radio a mí me gustan mucho los camarones no les gustan ustedes hay personas que no les gusta porque los camarones no comen muchas cosas que no están buenas son como garroñeros marinos obviamente pero no le hace a mí me importa no me importa me gusta mucho ya me tengo que pintar el cabello amigos yo me lo pinto aquí en casa después de la pandemia después de la pandemia yo me di cuenta pero yo 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 pienso que todos nos dimos cuenta que la pandemia dejó muchos aprendizajes ya no es o sea yo me pintaba el cabello en un salón y yo veo que no es necesario ir a pagar tanto con todo respeto si tú eres dueña de un salón tu mamá o o alguien una amiga un hermano tú vas a una con la persona que te hace tú está bien pero a lo que voy es que a veces gastamos en cosas que no son tan necesarias también yo me ponía pestañas me ponía uñas y ahorita me hace falta miren pintura porque yo normalmente me las pinto me pongo una pasadita y ustedes saben como mujeres saben que si es una pasadita al ratito ya no traes nada ya la traes como rayadita pero es una pasadita por más pintura que sea de buena calidad yo compro de buena calidad de mala calidad del todo por un precio cosas así y si es o sea a veces te das cuenta y dices no pues no a veces son pinturas que salen caras o cosas que salen caras y dices ay tan cara que me salió tan corriente que salió porque es verdad este pero en la escuela también o en las oficinas en los en las empresas que ya no era que no era necesaria no es necesario o con la misma familia que no es necesario a veces eh comprar tantas cosas o o regalar tanto en la pandemia ese ese aprendizaje nos me dejó a mí que no pasa nada no pasa nada si no te pones las uñas no pasa nada si no te pones las pestañas no pasa nada si si no regalas un regalo en valga la redundancia en un cumpleaños no pasa nada si no hiciste una posada no pasa nada si eh son muchas cosas que dejaron de pasar y no pasó nada yo creo que lo único que sí pasó fue obviamente el extrañar a esa persona estoy hablando solamente de las cosas eh materiales porque obviamente la pandemia eh nos dejó aprendizajes desde acá también eh con las personas que queremos con las personas que en algún momento pues ya perdieron o perdimos y no dijimos no hicimos o cosas así pues o sea a veces eh pero yo estoy hablando de las cosas superfluas superfluas de las cosas materiales de las cosas que en realidad no tienen un valor sentimental o un valor que trascienda de manera espiritual y este y pues así así con eso me quedo yo y ya desde entonces ya no me pinto el cabello yo en un salón no me puso pestañas es que yo sigo como en la pandemia sigo encerrada amigos yo sigo encerrada o sea yo sigo mi casa es aquí yo voy por el niño la escuela eh la despensa y un rato a la plaza un rato hago una parte y punto y toda la semana es estar así encerrada mmm en la pandemia me dieron ganas de raparme como muchas personas lo hicieron no tuve el valor me dieron ganas de dejarme las canas mmm si me las dejé como unos tres meses hasta aquí pero este pero pero no si me lo pintaba pues me dieron ganas de mmm también no fui no hacía irme a hacer los pies tampoco y no me pasó nada de hecho yo me los hago ahorita yo ya o sea si después de la pandemia la pandemia si volví al pedicure pero desde que nos vinimos para acá ya vamos a tener ocho meses aquí y pues ya no volví a hacer nada aquí es muy caro muy muy caro entonces aquí aquí es caro y no hay necesidad me dice mi mareo tienes bien bonito tus pies me dicen porque me quieren bueno me voy a despedir amigos porque saben que donde puso mi esposo donde va a estar la tarja la nueva tarja ya no 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 les he enseñado en el video que les voy a les estoy preparando para hacer los cambios la tarja de acá se va a poner para acá y allá en esa pared de ahí quiero poner no sé si un espejo y y de de acá para acá va a ir el sillón un sillón grande este sillón que está aquí va a ir de por aquí de esta pared de aquí así hasta acá este de acá es un pasillo y quiero quiero este ponerlo así entonces eso se va a traer para acá y ahí ah lo que les quería decir que en la parte del del piso del vitro piso abajo el muchacho que vino a poner ese pues la obra negra de la barrita esa no tuvo cuidado yo no no sé yo pensé que que no se iba a manchar no sé el caso es que en el vitro piso se quedó pegado y manchado con el cemento y ahí y le tengo que estar tallando también cuando vaya por el niño hay una ferretería no sé cómo se llama y voy a comprar una lijita para ver o le voy a preguntar muchachos si hay algún líquido para ponerle ahí o si saben ustedes que ponen en el piso para quitarle el cemento que está ahí porque por más que le tallo no es cemento que le eche agua y se quite y se limpia entonces se queda como pegado y es bastante yo pienso como es vitro piso pienso que si hay algún líquido lo bota y ya queda limpiecito ya ves que al vitro piso pues no se le pega nada pero eso sí está pegado si sabes tú de algo cómo limpias tú o cómo has visto te voy a encargar que me digas por favor en los comentarios y este y si no me apuro amigos si no me apuro me va a llegar el día voy a tener que ir por el niño ya no voy a hacer nada estoy aquí platicando y no llevo ni siquiera la cuarta una cuarta parte de mi de mis camarones de mi papas y eso entonces voy a terminar amigos yo quisiera de verdad estar aquí con ustedes platicando y todo pero este estoy a gusto pero también no los quiero aburrir entonces te voy a pedir que si no estás suscrito a mi canal y si te gusta mi plática pues bueno te suscribas a mi canal y y si puedes hacerme el favor de reproducir mis videos con una sola vez que los hayas visto pero de de principio a fin te lo voy a agradecer para que puedan contar mis horas ya me faltan casi mil horas de reproducción y necesito a completar las cuatro mil pero ya ya casi llevo tres mil y con tu ayuda pues luego voy a llegar a la sala y suscríbete también porque necesito tener suscriptores arribita de mil y pues me harías un gran gran favor a ver entonces cuéntame ahí que te gusta desayunar que hacías cuando eras niño niña a que jugaban como eran tus tiempos ahora si eres una persona joven que no creo que no creo que bueno joven jovencito pues no creo que me estén viendo mis porque ahí en youtube me dicen las personas que miran en un rango es de 45 de 40 a 55 65 años son personas adultas igual que yo pues personas somos jóvenes adultos es verdad así se dice ahora entonces este cuéntame cómo era tu niñez qué jugaban qué comían qué desayunaban cómo se iban a la escuela fuiste a la escuela o no y así ok amigos entonces pues bueno me despido suscríbete y te dejo un gran abrazo y yo siempre pido por ustedes por mis suscriptores y por los que vienen y por los que me miran y por todo y siempre les pido adiósito por todos ustedes para que y por todos nosotros para que todos estemos bien y para esa gente que está sufriendo ahorita los temblores los sismos hay ciclones muy fuertes entonces yo pido por todas esas personas para que encuentren su paz y encuentren encuentren a sus familiares que a lo mejor si ya no están en este mundo de perdida tengan el consuelo de que ya están descansando pero que los hayan encontrado porque debe de ser muy feo no tener a esas personas y no saber y tener la zozobra de que si está o no está ahí si vive o no y si ya no está en este plano le digo diosito permíteles por favor que lo encuentren para que le den una bonita sepultura y que en su corazón de la persona que queda viva pues cierre ese ese sentimiento de 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 frustración de no saber dónde está su familia y ya ya decir gracias ya está descansando en paz aquí está y y ahora sí ya aceptar que ya se fue y pues bueno es muy difícil pero si todos oramos así y si todos pedimos así por eso y por muchas cosas este dios nos escucha dios nos escucha porque él es grande y es es bueno a veces pensamos que no nos escucha yo he sido de esas personas y pero luego yo sé que sí sí nos escucha sí tarda a veces pero no es porque tarde porque porque se retrasó es porque ese retraso es que nos sirve a nosotros para algo no sabemos por qué ni para qué pero dios sí sabe y él no se equivoca entonces amigos les mando muchos abrazos muchas bendiciones y espero que estén bien que tú estés bien con tu familia que tú estés bien con tu pareja que tú estés bien con tus hijos que tú estés bien con toda la gente que amas y que te sientas apoyado por la gente que que te ama que que son tus familia que son tú tus seres queridos que te sientas siempre siempre que te sientas apoyados por ellos que te sientas siempre abrazados por ellos y y y que te sientas muy bien siempre es mi deseo siempre para ti que estés bien muchas gracias y hasta la próxima no olvides suscribirte y dejarme un comentario bonito donde me digas de dónde eres si si te gusta mi canal y y que y que todo para que esto crezca ¿sale? bueno pues bendiciones amigos bye bye y